Y continuamos con la parte número 2 de nuestra manta o bufanda, en total uní 7 tiras de distintos colores, ustedes la pueden tejer también en tono liso, en esta parte de aquí podemos ver el relieve que nos queda cuando vamos subiendo y haciendo la puntada. Al final le vamos a poner en la parte de cada una de las tiras, le vamos a poner estas como escobitas, solo toman la medida de lo largo que ustedes lo quieran, cada una de las tiras las cortamos y las vamos a pasar aquí por este agujerito, haciendo un nudito después para que nos quede así la bolita. Ahora le vamos a hacer, empezando por este lado, es la parte de abajo donde se inicia la tira, vamos a unir el tono de nuestra última tira. Aquí, vamos a dejar un pedacito de hilo para poderlo esconder entre los puntos altos. Meto mi gancho y vamos a subir con tres cadenas y hago un punto alto de dos sacadas. 1, 2, 3. Y vamos a unir. cuatro cadenas vamos a ponerle cuatro cadenas y vamos a unir con medio punto 1 2 3 4 y ahora corresponde un punto alto de dos sacadas 1 2 3 4 ahora unimos con medio punto así es como tenemos que ir realizando la tirita todo el bordito de de la pieza de la última para que nuestra nuestra bufanda tome la forma recta al llegar a la parte de arriba igual voy a unir con medio punto en esta cadenita seguimos con cinco cadenas y ahora dejamos dos puntos altos y vamos a meter nuestro gancho sacando la cadenita en tres de los puntos altos y ahora hacemos 1 2 3 y 4 4 cadenas cierro en el último punto alto con punto deslizado o con medio punto como más les les guste como quede en este arco de cuatro cadenas será donde pongamos de este lado las escobas hacemos medio punto y en esta parte de aquí vamos a cortar nuestro hilo dejando un pedacito para que podamos esconderlo muy bien y que nuestra bufanda no vaya a tener salida de hilos que luego se ven muy mal lo vamos a esconder muy bien llevándolos por la parte de atrás entre los puntos altos lo mismo vamos a hacer con el siguiente tono vamos a unir nuestro hilo en esta cadenita yo le hago siempre un nudo y ya lo escondo muy bien meto mi gancho para sacar y hacer cinco cadenas dejamos dos puntos altos y volvemos a repetir lo que hicimos con el primer color haciéndolo en tres puntos altos y sacando uno dos tres y cuatro haciendo las cuatro cadenas metemos el gancho y hacemos punto deslizado nuevamente en los dos puntos que nos quedan allá se me subió la gatita a la mesa hacemos los medios puntos los últimos que quedaban y cortamos el sur y la gatita siempre anda aquí pero saltó ahorita del sillón ahora pasamos al siguiente tono voy a hacer lo mismo de este lado aquí les estoy mostrando el otro extremo de la bufanda las demás los demás tonos los vamos a trabajar igual que el azul aquí voy a unir ajustamos muy bien el nudo y empiezo en este lado como es la parte de la orilla vamos a hacer medio punto sobre los primeros dos puntos altos ahora lazada y vamos a tomar tres puntos altos como hicimos con los anteriores uno dos y tres y sacamos uno dos tres y cuatro cuatro cadenas metemos el gancho hacemos punto deslizado y aquí tenemos el arco para meter la escobita continuamos ahora le vamos a poner en esta orilla vamos a tejer 1 2 3 4 y 5 cadenas este es el arco tomamos hebra y aquí vamos a hacer 1 y 2 un punto alto hacemos las cuatro cadenas y metemos con medio punto 4 cadenas y unir con medio punto hacemos un punto alto y con esta puntada continuamos hasta terminar la bufanda al final le vamos a poner las escobitas y espero que les haya gustado este proyecto y lo realicen pueden hacer una mantita queda muy bonita yo la puse en el respaldar de mi repose y se ve muy bonita luce bonito y más que mi sillón es del tono gris bueno chicas espero que les guste le dejen un like a mi vídeo y compartan muchas gracias al inicio también les voy a agregar al editar el vídeo les voy a agregar unas fotos que me he tomado cuídense mucho y hasta pronto bueno chicas